Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Hoy vamos a continuar con el segundo episodio de este podcast Nelly Romira Estrán y vamos a responder una pregunta muy muy interesante que lo han dejado en las redes, en mis redes en este caso y también se ve en muchas redes en general o las personas se cuestionan bastante y es esta pregunta ¿Por qué las chicas trans usualmente promocionan el sexo? Entonces yo vi este comentario y decía que ¿Por qué las chicas trans usualmente promocionan el sexo? Lo vemos en YouTube hablando de sexo. Ay Dios, no hay coles. No, en realidad no hay coles, tienen razón, ¿no? Lo vemos en Instagram pues casi desnudas, posando, haciendo... Bueno, posas que usualmente no se ven en Seria, en Facebook también, en TikTok. Bueno, también hay mujeres, ¿no? Pero usualmente las chicas trans pues lo vemos así. Y también promocionan su OnlyFans, su LoverFans, sus grupos de Telegram, sus grupos de WhatsApp, si tienen... Algún otra plataforma. Están bien los que transmiten o las que son modelos webcams, etc. Entonces pues de alguna forma lo promocionan. Y promocionan pues... Por estos medios, algo de contenido sexual, algo totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Muchas personas se preguntan. ¿Por qué hay muy pocas chicas trans o casi nadie o reducidas personas que promocionan pues otros temas o otro contenido? Y esa pregunta es muy cierta porque pues yo también estaba averiguando en YouTube y en otras plataformas, pues me he encontrado con muy poquísimas chicas trans que dan contenido educativo. Bueno, pero sí las hay, ¿no? Entonces incluso hay contenido profesional. Es más, hay una chica que es experta en temas de marketing, de economía... Y ya, ¿no? Yo lo sigo, a veces lo veo y hace un contenido muy interesante. Bueno, no promociona el sexo, pero promociona servicios profesionales. Bueno, sí las hay, pero más... Sigue atrás promocionando el tema sexual. Ahora, ¿por qué? Bueno, antes del por qué vamos a... Vamos a ver el tema de lo que... ¿Para qué se hace un contenido? Entonces, ustedes pueden estar en cualquiera de estas cuatro categorías, según Kiyosaki. Claro, pues, vamos a llamar a Kiyosaki como referencia. Entonces tenemos la categoría de las personas dependientes, de las personas independientes, empresarios e inversionistas. Entonces, si tú eres una persona dependiente, pues, obviamente, trabajas para una empresa o para una institución pública. Y listo, recibes tu salario y se acabó. No hay mayor ciencia y ya está. Pero si tú eres una persona independiente, ahí viene el tema. Si eres una persona independiente, trabajas para ti mismo. Incluso puedes llegar a ser empresario. Es decir, si eres empresario o empresaria, pues, igual. Tienes un sistema que trabaja para ti. El tema de la inversionista lo vamos a dejar. No tiene nada que ver. Aunque sí también tendría que ver, ¿no? Pero es un tema un poquito más complejo. Y listo, entonces nos quedamos con el tema o con estas dos categorías. Independiente y empresario. Vamos a centrarnos más en el tema independiente. Cuando eres independiente, tienes que hacer muchísimas cosas. Tienes que hacer ventas, que es lo primordial. Y para las ventas tienes que hacer marketing. Tienes que utilizar una serie de estrategias y herramientas para promocionar tu producto y o servicio. Entonces, imagínate que tú eres un contador. Genial, ¿no? Sabes bastante sobre contabilidad. Y, pues, y decides trabajar por tu propia cuenta. Entonces, tienes que hacer declaraciones contables para otras empresas o emprendedores o microempresas. Entonces, ¿cómo haces que esas personas te conozcan? Pues, uno, le dices a tus contactos, los llamas, los escribes y ya algunos te pueden pedir tu servicio. Genial. Sin embargo, pueda que no logres copar tus objetivos. Es decir, quiero, tu objetivo es hacer la declaración, pues, de 50 empresas en un, bueno, cada mes. Y solo has logrado captar 10 clientes. Entonces, necesitas expandirte más. Entonces, vas a tener que hacer marketing. Lo puedes hacer de varias formas, ¿no? El marketing convencional o puedes utilizar el marketing digital. Entonces, en el tema digital ya entra el tema del contenido. Tú puedes hacer TikTok, puedes hacer YouTube, puedes hacer Instagram. Ay, bebé, ya todo lo que usted sabe. Ya. Listo. Entonces, creas contenido respecto o, bueno, con respecto al rubro que domines. En este caso, la contabilidad, ¿no? Creas algo bien básico. Por ejemplo, imagínate, pues, un emprendedor que está comenzando y quiere saber cómo sacar su rubro. Listo. Tú le explicas bien bonito y se acabó, ¿no? El emprendedor feliz, puede sacar su rubro y listo. Y tal vez luego necesita cómo declarar. Igual, va a entrar a tu canal y, pues, va a aprender cómo declarar. Gratis. Genial. Y luego el emprendedor va a avanzar y, pues, tal vez quiera ya cambiarse de régimen. Se quiere cambiar, pues, al régimen especial. Y tú explicas en tu video cómo cambiarse al régimen especial. Y el emprendedor feliz, ¿no? Listo. Luego el emprendedor va avanzando y quiere saber cómo entrar al régimen de un IP tributario. Entonces, igual, entra a tu canal y, pues, recibe información gratis y bien bonita. Claro, pues, chicos. Tienes que estar la información bonita, pues. Si lo hacen monstruos, nadie lo va a ver. Ya está. Entonces, este emprendedor va a estar agradecido, ¿no? Pero va a haber un tema. Cuando ya comienza a entrar el tema del IPT, pues, no solo es hacer declaraciones. O llenar libros. Y luego es hacer más cosas. Y hacer los balances. Y hacer la declaración jurada anual. Etcétera. Entonces, ya entra temas técnicos. Y puede que tú lo expliques todo. Y está bien. Pero el detalle es que cuando tú eres un emprendedor, pues, necesitas más tiempo para realizar ventas. Entonces, como que el tema técnico lo vas a tratar de dejar de lado o tercerizar. Y este emprendedor, pues, es muy inteligente. Y va a decir, ¿sabes qué? Pues, esto ya no lo puedo hacer, ¿no? Sí lo puedo hacer, pero ya no me da tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un contador. Listo. Y se va a acordar de ti. Claro, pues, tú has hecho... Has estado dando tutoriales gratis. Y ahora, este emprendedor te da... Lo más probable es que te llame, te escriba y te diga. Hola, he visto tu video en YouTube. Y, pues, estoy interesado en tu servicio. No sé si has declaraciones. Pero si tengo una pequeña empresa y, pues, ayúdame o help me. Listo. Entonces, pues, tú feliz. No has conseguido un primer... Bueno, si es que si das la venta, ¿no? Y se acabó. Lograste tu objetivo. Llegar a un cliente. Y lo mismo va a pasar con muchos otros emprendedores. Ahora, puede que pase con empresas grandes o con... Bueno, con el tema de las empresas justo que mencioné en el otro cuadrante. Puede que sí o pueda que no. Porque es muy relativo. Porque las empresas actualmente medianas o grandes. Ya se manejan de otra manera. Se manejan por contactos. Por convocatorios. ¿No? Aunque podría pasar. No se escape. Entonces, es decir. Si eres el mejor, pues, no vas a probar este piano. ¿No? Porque las empresas usualmente llaman... Usualmente digo a los mejores. Entonces, eh... Porque usualmente yo se llaman por vara contigo. Ustedes ya lo saben. Listo. Entonces, ese es el objetivo de crear contenido. Ahora, este contenido tú lo puedes hacer por YouTube, como acabo de explicar. O lo puedes hacer por TikTok, o por Instagram, o por Facebook. O incluso lo puedes hacer en vivo. Por Facebook Live, o por Instagram Live, o por TikTok Live. Entonces, es un en vivo donde resulta una catuística o no sé. Y toda la gente interesada te mira. Y, pues, genial, ¿no? Todos quedan... Todos o los interesados quedan satisfechos. Y ya estamos. Entonces, eh... Ese es el fin de los contenidos. Otros son más específicos y llegan ya a los webinars. Los webinars son, pues, grupos más privados. Donde igual se resumen temas muy puntuales. Pueden ser gratuitos o pueden ser pagados. Listo, chicos. Entonces, es la definición breve y concisa de lo que es un contenido. ¿Y para qué? Sí. Ahora, las chicas... Hacen lo mismo. Ustedes ya saben. Llegan contenido, pues. En diversas redes. Usualmente se crea, pues, en Instagram. En TikTok. Ustedes ya saben. Bien, listo. Que no se hagan. Y también se crea en YouTube. Bueno, y esto no se puede creer nada explícito, ¿no? Tiene que ser algo implícito. Ya. Y también ya los que quieren usar el tema en vivo, pues, también ustedes han visto, ¿no? Lo que hacen las modelos webcams. Entonces, hay diversas páginas para adultos donde, pues, se hace modelaje webcams. Listo. Entonces, el fin de los contenidos de las chicas trans. Ahora, ¿por qué promocionan bastante el sexo en todas estas redes? Justamente porque tienen que vender algún tipo de contenido. Y, en este caso, pues, se venden ellas mismas. Y, en este caso, pues, se venden ellas mismas. Entonces, pues, justamente es por ello. No se dedican a dar servicios. Entonces, obviamente van a tener que promocionar. Ahora, respondiendo a esa preguntita, ¿por qué las chicas trans usualmente promocionan el sexo? Pues, pues, la respuesta concisa es que crean contenidos de una u otra forma, de distintas índoles, ya depende del tipo de marketing que hagan, para promocionarse a sí mismo, porque ofrecen servicios. Entonces, listo, chicos. Esa es la respuesta, ya lo saben. Es más, ustedes ya lo sabían, pero, bueno. Igual, se quería dar una respuesta y nada. Entonces, muchísimas gracias por ver este primer, bueno, este es el segundo podcast. El primero fue el piloto y, pues, en unos días, semanas o meses, estaré lanzando el tercer podcast. Lo digo meses, chicos, es que, bueno, estaba muy, muy ocupada y, bueno, pues, quisiera lanzar videitos cada día o cada dos o tres días, pero, pues, el tiempo, pues, no me lo permite. Pero, pero ya, ¿no? Igual hay muchos videitos en cola, algunos ya los grabé, están en edición. Hay otros videitos, pues, que están por grabarse. Bueno, hay bastante contenido, ¿no? Para las diversas redes en las que estoy, pero, igual, paciencia y vemos más. ¡Qué bien hay más videitos! Listo, chicos, nos vemos. Chau, chau.